Y muy bien, buenas tardes youtubers, espero que la estén pasando genial, soy Dampty, otra vez en Juegos de Facebook. En esta vez encontré un juego recomendado, llamado Clubstone. Como verán, o sea, yo ya aquí tengo... o sea, ya entré al juego. Anteriormente ustedes van a pasar un pequeño tutorial, donde les van a explicar justamente los lineamientos del juego, y cómo en sí se puede empezar a jugar. Aquí como verán está la edición del personaje, yo, bueno, edité este personaje, hombre, acá tenemos color de pelos, o sea, el pelo, el color del pelo, quieren cambiarle. Ojos, los diferentes ojos, el color de ojos, nose, sí, pueden cambiar la nariz, miren esto, una nariz de pájaro, una nariz de pájaro, qué increíble, voy a elegir esto. O la nariz de grano, que viene... la nariz de grano es lo que se está usando ahora en el verano, en la mejor de todo. Después tenemos la nariz de chancho, bueno, y todas las cosas, viste, el nariz, el color de piel, la boca, pueden tener hasta... de unos labios sexys, normales, o lo que carajo quieran. ¿Cuál tenía puesto? Ah, este, la sonrisa. También barbas, diferentes barbas, hasta la barba más cuadrada del universo. Y también el color de la barba. Después tenemos acá, no sé qué mierda, cuáles son estas cosas, todavía no las descubrí. Bueno, vamos a cerrar. Van a pasar un pequeño tutorial donde les van a encontrar una pequeña introducción de cómo se mueven las cosas. Este juego, como lo fui viendo, es muy parecido, bueno, en sí la tipología de los personajes, o algo, o sí, más o menos, los escenarios son muy parecidos al estilo al Dofus. Si alguna vez ustedes jugaron el Dofus, que es un juego por turnos. Bueno, este, a diferencia de eso, es en acción real. Ustedes van a poder atacar todo el tiempo, sin tener que preocuparse por puntos de estamina o cosas así. Fue una pequeña impresión del inicio. Como ven, acá nos dieron una pequeña... la primera misión, después de haber pasado el tutorial, donde a nosotros nos van a entregar una espada que estaba recontracopada. Muy, muy buena. Y, desgraciadamente, bueno, la perdimos. Para salvar nuestras vidas de un dragón, donde todo vuela a la mierda en un momento. Y, bueno, ¿qué se le va a hacer? Acá nos van a enseñar la primera misión, cómo ir al World Map. Ven, aquí tenemos la primera... sería la primera catacumpa, en este caso es un bosque. Mirá, se va cargando esto a la puta madre. Clic en el Destination. Bueno, es medio pesadito por lo que veo. Mientras se va cargando. Les voy contando otra cosa. El juego van a tener aquí abajo una barra de ataque. O sea, van a tener una habilidad en algún momento si tienen una arma buena. Ahora les voy a mostrar. Bueno, vamos a tener que hablar con este viejo loco. Y empezar la misión. Esta es como nuestra entrenadora o algo por el estilo. Bueno, como les decía, va a haber una barra de acá abajo de ataque. Donde van a tener todas sus habilidades especiales. Ya sea, golpes estuneantes, seguramente vaya a haber curraciones o cosas por el estilo. Y de este lado van a tener lo que es la barra de tareas de, digamos, pociones o todas esas cosas. Yo voy a subir un poco el volumen. Está bueno el volumen de la música. No es un volumen que se sature mucho. Acá nos acaban de dar un nuevo dato. Que para ayudarnos se ve que podemos convocar a un compañero. Como ven acá les decía. El power up que tenemos. El costo de maná es cero. O sea, el ataque básico. Después acá tenemos el costo de las vidas. Este es nuestro inventario. Acá donde anteriormente teníamos la espada. Que lo hubieran visto. Estaba bárbaro. Ustedes la van a ver porque a todos le dan la primera espada esa. Entendan a otras personas que están desnudas. Se está cargando. Como ven. Aquí hay un pollito. Pollito pipío. Creo que tengo que ir. Bueno, acá tenemos un enemigo. Oye. Maté a otro. Maté a otro sin ver. Subí de nivel. Tengo un skill point. Subí de nivel. Toma, 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 toma. Ey, ey, basta. Basta. Gente. Y personas que atacan a las otras personas. Por la nada. Abriendo tesoros. Me dieron. Wonders War. Nosotros tenemos un palo. ¿Saben qué? Me lo voy a poner porque le da un punto más a algo. No sé qué mierda es. Se está cargando de a poco este juego. Mi personaje está desnudo. Oh. Bien. Esto es algo nuevo. O sea, tenemos diferentes tipos de skill. Bueno, vamos a apretar primero. Nos obligan a poner esto. Y... Ah. Skill de mago. Donde vamos a tener nuestras magias. Y skill de monje. Ah. Tengo que elegir la raza. Primero y principal. A ver. El monje pelea... Bien. Bien. El monje pelea... O mago. O guerrero. ¿Qué tiene marido? 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 A mí siempre me gustó pelea puño a puño. Así que... Al carajo. Vamos a poner... A este. Ok. Save. Tenemos una nueva... Se llama... Hialt Bomb. Ah. Podemos tener las tres razas. Buena onda. Yo no sé por qué. No se carga. Ey. Cárgate. Cárgate. Estamos desnudos. Bueno. Mientras voy a seguir teniendo a este Ente como personaje. Vamos a seguir avanzando. Cuando se darán cuenta... Por lo que veo... Es que las tres razas... Lo tenemos en unos horos... Y va a estar bárbaro eso. Porque... A ver. Seguí de bajar un poco la música. A ver. Ahí. Eh... Porque... Si son como yo que a veces... Hacen cagadas... Eh... Dicen... Oh, pero por qué no elegí al mago? Ahora que veo que el mago tiene una habilidad... Más avanzada que está bárbara. Oh, por qué no elegí primero esto o lo otro? Bueno. Ahí se cargó mi personaje. Ahí no. Están peleando. A ver. ¿Qué hace esto? Es un aura. Genial. Y me da más ataque. Esto rejuvenece en plan... Te dan vida. Bien. Las cucarachitas de estas son idénticas a las del Dofus, me acuerdo. Son... Hasta cuando mueren, porque quedan así como... Como stuneadas. Gold coin. Oh, puedo robar oro. Oh, qué buena onda. O sea, esto es una trampa. Es más que odio. Por eso... Voy a investigar las catacumbas. Se mueve al estilo... Si jugaron los juegos Diablo y todo eso... Se mueve al estilo. O sea, los personajes... Esto lo van a atacar. Porque sí. Tomá. 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 Tomá babosa de... De fuego. ¿Qué onda? No sé qué son. Muy bien. Vamos a seguir recolectando oritos. Es más que odio que eso es una trampa. O sea, yo después voy a agarrarlo. Después voy a agarrar todas las cosas. Tomá. Ya dos. Tomá. Ahora. Ahora les pega a los dos y lo mate. Interesante. Interesantes. Muy bien. Abrimos el tesorito. ¿Qué nos dio? Shurikens. Ah, no. Son unos pantalones. Bien. Yo me lo equipo. ¿Qué? Ah, no. Es él. Equipar. Lo estaba vendiendo. Qué boludo. Este era el palito que teníamos antes. ¿Ves? Ahora tengo una espadita. Bueno. Tengo unos lompas. Que son mejores de lo que teníamos antes. Ya parecemos menos crotangos. Menos crotos. Yo sé que esto es una trampa. Yo sé que esto es una trampa. No era una trampa. Eh... No era una trampa. Era... Ah, era la misión. Buena onda. A ver si hay más oro. Todo el oro es necesario. Cuando empiezan. Subimos de nivel. Tomá. Este era más duro. Vamos más oro. ¿Esto qué es? Ah, como... Como en el Zelda. Rompemos vasijas. Lástima que no se escucha mucho. Acá arriba nosotros tenemos las opciones. De música. Sonido. Fullscreen. Que lo voy a jugar la próxima vez. Y esto está muy bueno. Screenshot. Si ustedes... Digamos quieren demostrarle a sus compañeros que son grosos. No van a tener que agarrar y apretar. A ver. Ahora vamos a agregarle... Su War Mastery. Maestría en espadas. Voy a hacerlo más de este tipo. No voy a ser tan maguito. Y como vemos que terminamos la catacumba. Nos vamos. Dragon Nets. Catacumba primera completa. Perfecto. ¿Qué agarramos? Nos dieron una espada. Un hacha, digo. Buena onda. Back to the map. A ver. ¿Cuál es completa? Shared Rewards. No. Esperen. Bueno. Ya saqué todas esas cosas. Porque... Si no se me tilda bastante con el grabador aquí abajo. Tengo aquí en... Nos van a enseñar ahora cómo se usa el shop. Cosa interesante. Hay que... Bueno. Nos van a hacer comprar. Sé que las primeras... Armaduras. Lo único que podemos comprar es esta. Así que... Ok. Oblíganos a comprar una armadura. Reptop. Reptop. No sé qué mierda son todas estas cosas. Hasta que se cargue. Ah. Ya tenemos directamente equipado eso. Y esto lo podemos vender. A ver. Ya. Yo creía que menos croto iba a aparecer. Ahora parecemos re crotos. Vamos a venderlo. Vamos a venderlo. No me importa. Ahora a ver si el shop funciona bien. Ahí está. Oh. Oh. Nos dejan ver cómo se nos van equipando las cosas. Qué buena onda. Esta es la que compramos. No toma esa. Es lo mismo. A ver que lo estoy viendo. Bien. Yo voy a comprar la roja. Me gustan las primeras rojas. Una espadotota. Un palito. Jajaja. Oh. Qué buena onda esto. Oh. Qué buena onda. Oh. Oh. Las cosas que hay acá. Oh. Las cosas que hay. Oh. Una máscara. Este. Este por si a ustedes le ponen la nariz de. La nariz de coso. De. De cuervo. Le viene bárbaro. Como para ocultar la cara tan fea que tiene. Oh. Qué buena onda. Oh. Oh. Esa de lobo. La de lobo negro. Sí. Wow. Están muy buenas. Knuckles. Ah. Podemos usar capas. Buena onda. Anillos. Mascotas. Oh. Una cucarachita como esa. A ver. Qué hay de mascotas. No está. Ni. Wow. Este me gustó. Así como. Es radiante. Un ornitorringo. Qué buena onda. También. También. Tenemos para las patas. Para ponerles cosas. Y bueno. Obviamente. Sombreros. Oh. Un sombrero de. Sombrero para que no se te vea la cara. Muy bien. Aquí. Start. Bueno. No sé. Qué tengo que hacer. Lock in extra work. Lock and abandon the shop safari. Bueno. Sea cual sea el caso. Vamos a hacer la siguiente catacumba. Y. Creo que con eso vamos a terminar. Vamos a probar ahora las nuevas habilidades que nos dieron. Y. Bueno. Vamos a ver qué onda. La 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 la. Ahora hay cajas. A la mierda. Ahora nos dieron por tiempo. Bien. 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 Qué carajo. Ah. Tengo que defender. Oh. Qué buena. No. Qué buena onda. Espera. ¿Por qué? ¿Por qué rojo cosas? Ey. No. Ey. Detente. Quieto ahí. Quieto ahí. Muy bien. Allá. Allá uno de barro. Uno de barro moco. Barro mocoso. Concha, 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 concha. Vamos. Buena onda. Vamos a ver qué onda. Dale. Venga otro. Venga otro. Puedo robarme. Espera. Antes. No. Uy. No me puedo robar sino el coso. No. Quieto. 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 14 segundos. Dale, dale, dale. Yo supongo que después nos hacen unos a la mierda. Así que... 5 de oro. Me cago en el premio. Uy. Uy. Yo pensaba que había 2. Pensaba que había 2. Wow. Ahora viene en empatota el hijo de puta. Ah. Nos podemos mover. Ya está. Completado. Experiencia y dinero. Que... Pero... Que misión tan verga. Ojo, pero está bueno de que todas las misiones, digamos, no sean siempre lo mismo. Terminar la catacumba y nada más. Así que supongo que más adelante en el juego van a haber misiones más interesantes. Bueno. Por ahora creo que es suficiente, ¿no? Ahora... Ehm... Es decir... Básicamente... Ehm... Es así el juego. Ya está. Level up. Skill. ¿Qué pasó? Ah, siguen viniendo. Esperen, esperen. Están siguen viniendo. Ehm... Ah, el juego no termina. Entonces ahora... Bueno, a ver, vamos a revisar lo último del mapa por si nos olvidamos de algo. Para que ustedes directamente vayan a lo más importante. Como veo que no hay nada. Vamos a aumentar el 10 kills. Creo que... Lo que voy a aumentar en eso. Me estrea en manos. Ok, save. Y... Volveremos. Quest Complete. Y nos dieron... Dinamita. Yo no... Yo vi mal. O no habían dado un arma. No, no dieron nada. No, no dieron nada. Ehm... O por lo que veo... Start. Ehm... ¿Qué es esto? Ah, nos dan un Buster. Interesante. Interesante. Ehm... Vamos a poner esto. Champions Art. Ehm... Se ve que... Ah, qué buena onda. Qué buena onda. Qué buena onda. Completamos una quest sin querer completarla. Bien. Y vamos a empezar esta. Bueno, creo que hasta acá está bien. Tenemos algo nuevo. Ah, podemos crear un guild también. Ehm... O unirnos a un guild. En el inventario no nos dieron absolutamente nada. No sé por qué me dan todas esas cosas. No sé por qué me dan todas esas cosas y... Son... Ah, Supply Zone. Qué pelotudo. Ah, qué pelotudo. Perdón. Son cosas para crear otras cosas. Así que bueno. Eh... Supongo que lo único que después nos quedaría... Home. Ah, mirá. Mirá esto. Tenemos nuestra propia casita. Podemos construir nuestra propia casita. Oh, a ver. No, no. Esto va a estar barro. Decoraciones, producers, productos. Chao, me cayó simpático. Simpático, vamos a ponerlo ahí. Va a ser nuestro amigo Muñón. Muñón. ¿Cómo te va Muñón? Hola Muñón. Muñón sirve para... Ah, para producir madera. Muñón produce madera. Muy uy. Debe ser para producir diferentes otras cosas. Decoraciones. Después tenemos... Uto Break. Que para aumentar el lugar. Y Stone Chains. No hay nada. Productos. Eh, qué bueno que está esto. Produce... Ah. Creo que otra cosa que... Creo que esto es como... Ah, sí. Justamente lo que pensé. Es para producir comida. Muy bien. Cerrar. No sé. Ah, directamente lo único que tengo que hacer es tocarlo. Bien. Bueno, están listos. Producen comida. Buena onda. Se ve que aparte de todo ustedes tienen que cultivar. Así que vamos a salir de acá. Vamos a irnos... Ah, mover. Podemos... Acomodar esto de una forma mejor. Que parece como si... Ahí está una fila de muertos. Ahí está. Y cerramos. Se ve que también podemos rotar. Eh, podemos... En general... En general... Se ve que tenemos que producir algo estilo... Farm Grime... O Farm City... O algo por el estilo... Se ve acá que para crear... Seguramente... Como aparecen estos... Supplines... Debe ser para crear ítems especiales... O ítems mágicos, seguramente. Bueno, eso lo veremos más adelante. Ahora sí. Esto fue todo por ahora. Del juego... Para Facebook. Clubstone. Se los recomiendo para... Si quieren empezar a jugarlo. Yo hace poco que empecé a jugarlo. Por lo que veo voy a estar varios... Voy a estar un tiempo jugando este jueguillo. Y bueno... Eso fue todo por ahora. Muñon. Despídete. Muñoncito. Muñoncito. Ahí está. Despídete. Eh... Y hasta la próxima edición. Y como siempre digo... Game over.